hola chicos mi nombre es antony barbosa en el vídeo de hoy venimos a recomendarte la página web de elástica un servidor vps que se encuentra ubicado en perú hace ya bastante tiempo quería traerle esta página web para las personas que utilizan los servicios vps ustedes van a poder contratar elástica en su moneda local en soles así que vamos a expandirnos un poquito en ello para que puedas aprender cómo poder crear un servidor vps ubicado en perú y sobre todo una latencia bastante reducida en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace para que te puedas registrar directamente solamente vas a necesitar tu correo electrónico una contraseña confirmar la contraseña y registrarte una vez ya estando en elástica totalmente logueado como puedes ver aquí vas a poder encontrarte con los planes que son los planes vps vps max y vps con windows vas a poder encontrar también el panel de soporte para que puedas generar un ticket de atención para que puedas ver tus atenciones y si nos deslizamos un poco más abajo de ellos nos ofrece una pequeña descripción sobre la empresa te dan la capacidad de tener tráfico ilimitado a diferencia de otras empresas ellos te dan la capacidad de poder tener la transferencia totalmente ilimitada para que tenemos un poco en contexto de otras empresas te dan la opción de poder tener un servicio obviamente bastante económico pero te generan lo que es un cobro por sobrepaso de la transferencia de tráfico por ejemplo te ofrecen 500 600 gigas o un tera 23 terabytes si tú sobrepasas esa cantidad de ellos te van a generar una una adicional a lo que vendría a ser tu factura mensual si en caso no dispones de esos fondos automáticamente y por ende el servidor se suspende hasta que puedas renovar el pago en elástica ellos te dan la tranquilidad también de que puedas tener una tarifa fija los cuales van a respetar por ello tú vas a realizar un pago adelantado por cada servidor que tú contrates ellos te van a dar la opción de que tú puedas elegir el servidor que más te convenga la tarifa obviamente tú vas a estar de acuerdo vas a generar el pago y esa tarifa se va a respetar por el plazo el cual has optado que puede ser de un mes o incluso por un año también te dan la opción de poder tener acceso root sin necesidad de que tú lo hagas por ejemplo en caso contrates un servicio ubuntu no vas a tener que tomarte el tiempo de poder generar la contraseña acceso root y todo lo demás ellos ya te lo dan por default y ser enviado a tu correo electrónico para que te puedas conectar vía ssh sft como lo veas conveniente también tenemos la opción de poder conversar y tener una conversación fluida con personas del país en este caso con peruanos como nos indican acá una un soporte totalmente en español para que tú puedas tener la tranquilidad de que tu problema va a ser resuelto si nos realizamos un poco más podemos ver ya los planes tarifarios de elástica en estos momentos a la fecha 18 de marzo tenemos el plan básico de 20 soles que nos dan 2 gigas de ram nos dan 40 gigas de ssd y un tráfico ilimitado si vamos un poco más aquí nos ofrece una ipv4 pública para poder gestionar nuestro servicio y tenemos otras opciones como la de 35 65 y así sucesivamente hasta llegar a la de 64 gigas si queremos un poquito más podemos optar por las vpc max la cual nos ofrecen ya otras prestaciones bastante fuertes avanzadas para los usuarios más exigentes para las aplicaciones páginas webs quizás para lo que tú veas conveniente en este caso para mí sobre basta la vpc de 2 gigas ya que la voy a utilizar para uso personal pero si en caso tú deseas para un negocio página web aplicación conexión vpn puedes contratar la que se acorde a tu necesidad ahora vamos a simular una compra vamos a realizar esta compra vamos a hacer una simulación ya que con elástica ya tengo tres servicios contratados y la dar sin comprar una vez ya te encuentres seguro de qué plan quieres tú vas a elegirlo y también vas a elegir el siglo de tu facturación vas a poder elegir el siglo mensual o el anual en el anual de la opción de poder ahorrarte hasta un 58 por ciento quiere decir que en vez de pagar 20 soles de pesas mes solamente por un año vas a pagar 100 nuevos soles aquí ya se encuentra incluido y gb todo lo demás que con los 100 soles vas a poder elegir también el sistema operativo vas a poder elegir entre debian ubuntu entre tantos otros que encuentres por aquí en este caso en un mundo tenemos desde ubuntu 20 en adelante de ubuntu 18 ya no se encuentra disponible para muchas empresas ya que ya se encuentra muy desactualizado pero con ubuntu 20 en adelante está más que bien vamos a simular con ubuntu 20 vas a poder adicionar las ip que tú desees en este caso se te genera una ip por un costo obviamente adicional no tú vas a poder también contratar un backup remoto el backup primer backup de copia viene de cortesía si deseas de hasta cinco copias vas a poder tener también el backup pero también se va a generar un adicional aquí vamos a dejarlo por default como cortesía y también vas a poder contratar licencia de cipax aquí le damos simplemente en continuar vamos a esperar a que nos cargue la siguiente interfaz que sería la interfaz de pago aquí vemos que se ha generado dos vamos a eliminar esta voy a dejar solamente la de 20 vamos a eliminarlo y dejamos la de 20 ahí está y aquí puedes ingresar un código de oferta ellos en su página de facebook por lo que veo siempre están colocando códigos promocionales de descuentos de hasta un 50% de descuento sólo sería cuestión de que tú le das atentamente para qué tipo de vp se aplica el descuento ya que a veces ofrecen para vp se con windows ofrece un 50% de descuento etcétera es cuestión de que sólo prestes atención y vea si la oferta aplica a tu necesidad o al plan que estás contratando una vez si en caso ya has ingresado el código le darás en validar te desplazarás un poco más y vemos que el método de pago es mediante kulki kulki es una pasarela de pago la cual te da la opción inclusive de poder pagar mediante yape o incluso por trajeta de débito o de crédito le darás en comprar ellos van a generar tu compra y aquí en este caso nos dice que corregamos algunos datos por ejemplo por motivo de seguridad su ip se ha guardado en nuestra base de datos ellos generan una copia de tu seguridad de tu ip para que si en caso tú presentas alguna mora tal vez no generas lo que es el pago de tu cumplimiento tu contrato en este caso vas a poder generar lo que es una nueva solicitud de un servidor siempre y cuando ya ellos están utilizando de que ya eres tú ok aquí no sé que corregamos algunos datos exactamente vamos a ver debemos aceptar los términos no logro visualizar dónde se encuentran los términos y condiciones que ellos mencionan está aquí aquí vas a poder darle ya he leído los términos y en caso lo deseas leer lo das ahí la sin comprar y va a dirigirnos ya lo que es el tema de pago aquí vas a poder visualizar ok tu pedido está cargando para poder dirigir la opción de pago conveniente para que ya puedas contratar tu servicio web es el tema de la web es el usuario la contraseña te va a llegar directamente a tu correo electrónico yo debes tenerlo bastante presente para que tú puedas acceder mediante ssh en este caso podemos pagar por pulque y le darás en pagar no le hacen pagar una vez que le des en pagar aquí tienes la opción de poder pagar con ya pp billeteras móviles como clean vas a poder pagar también con ligo con scotia va con papis etcétera inclusive vas a poder pagar con pago efectivo simplemente con el código que yo te va a generar ingresas a tu banca de preferencia busca servicios pago efectivo ingresas el código y generas el pago no desde la vps que has elegido y de esa manera ellos van a verificar el pago no pasa más de un minuto a tu correo electrónico te va a llegar la confirmación y ya estarías podiendo acceder a tu servicio vps con el ase y bien chicos eso ha sido el vídeo de hoy un vídeo más que todo recomendativo instructivo para que puedas saber cómo es elástica un poco bajo mi experiencia ha sido bastante buena hasta el momento puedes adquirir el servicio si lo ves conveniente la descripción del vídeo estará el enlace que te va a llevar directamente a su página web para poder saber un poco más con elástica yo soy antoni barbosa nos vemos en un próximo vídeo tal vez enseñándoles a configurar un poco sobre el tema de los paneles web web para las páginas webs o aplicaciones para que tengan un excelente día tarde noche